¡Oh! ¡Es tan lindo! Este kimono, ¿de verdad es para mí? Es un pequeño regalo de mí para ti, así que por favor, ¡tómalo! Pero esto realmente parece muy caro. No tendrías que gastar tanto dinero en mí, hermanito. No, para nada. Tú me has cuidado y ayudado de diferentes formas. Y quiero agradecerte un poco. Esto es lo mínimo que puedo hacer por ti. Para ser sincero, ver a mi adorable hermanita vestida con el kimono de novia... Ahora mismo, ¡realmente soy el hermano más feliz del mundo! Nezuko, nunca dejes de ser feliz. ¡Nezuko, no llores! Sí, gracias hermanito. Lo tesoraré, tanto da mi corazón. Padre, madre, Takeo, Shigeru, Hanako. Mañana, me casaré. Durante la era Taisho, me convertí en Nezuko Gatsuma. Todos los chicos se enamorarán de ti cuando te vean, Nezuko-chan. Y yo, no quiero que eso pase. ¿Tú realmente crees que te sería infiel? Sabes muy bien cielo, que el único hombre que amo es a ti. Por eso me casé contigo, Zenitsu. ¿Mamá? Vaya, no es fuerte a este hijo. Ketsukuku Agatsuma, 5 años. Gracias, hija. Esa es mi niña. Eres increíble. ¡Llegué! Agatsuma Yoko, 7 años. Oye, mami. Escucha, escucha. ¡Qué lindas flores, hija! ¡Mami, mami! Le dije así ni si que me casaría con él. Él es un chico muy amable. ¿Estás segura que se ve feliz con él? Vaya, mi hija tiene más energía de la usar. Claro que sé, hija. Mami te apoyará. Pero, no le digas a papá sobre esto, ¿ok? ¡No! No lo puedo creer que Yoko quiera convertirse en ama de casa. No lo permitiré. No le daré la mano de Yoko a nadie. Ella debe estar aquí con nosotros. Cuando cumpla los 18, me casaré con Zenichi. ¡No! Pero, papá, eres un chico muy amable. Estoy segura que seré muy feliz con él. ¡No! ¡Nunca lo permitiré! Voy a tener una charla con Zenichi. ¡Eso nunca sucederá! Sí, papá. Sigue insistiendo. Pero, si lo haces, ya no te vuelvo a hablar. ¡Espera! Gracias por la comida. Vamos, Zenitsu. No es como si ya estará viviendo en casa para siempre. Mi vida está arruinada. No tengo razón para vivir. Vamos, ¿por qué no platico? ¡Amorcito! No me permites que yo te... Definitivamente no quiero ser como mi papá. ¡No lo puedo, mi bebé! No me permites que yo te...